Saludos a nuestro amigo Daniel Rodríguez ¡Fuerza, fuerza, jalinchas! ¡Al hito y al mar ya eres muy antiguo! ¡Ese tonero ya no marcará! ¡Porque todo se habla, nunca se temará! ¡Ese tonero ya no marcará! ¡Porque todo se habla, nunca se temará! Esta micholita anda preguntando Esta micholita anda preguntando Y yo le contesto, listo y armando Uno apuntando, dos colgando Y yo le contesto, listo y armando Uno apuntando, dos colgando ¡Ay carnavalismo! ¡Ay carnavalismo! ¡Ay carnavalismo! ¡Bucara Cristía! ¡Pandines comparsas, alegría tía! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado chorrita ya está cargando! ¡Cuidado chorrita ya está cargando! ¡Dos llegando! ¡Dos llegando, chin ya está cargando! Uno apuntando, dos colgando ¡Dos llegando, chin ya está cargando! ¡Dos llegando, chin ya está cargando! ¡Ay carnavalismo! ¡Ay carnavalismo! ¡Pucara Cristía! ¡Pandines comparsas, alegría tía! Con sus tradiciones, puchero vestía Pandillas con balsas, alegría tía Con sus tradiciones, guarda con cristía Saludos a Estados Unidos Para Cholita Mega Así también para la señora Nelly Soto Con mucho cariño Agitante tu surico y tu surico Abre en contas y chay piaccas un jif Kai cantar malas, tu empicas me puso Ku kadro deja habis, pero el es que puso Kai cantar malas, tu empicas me puso A este cuerpito jamás lo harías, a este cuerpito jamás lo harías Y si lo harías, te arrepenterías, con tu hermanita me encontrarías Y si lo harías, te arrepenterías, con tu hermanita me encontrarías Que hay carnavales, con tu pistilla, que hay carnavales, bucada pistilla Bandidos con pasas, alegría tía, con sus tradiciones, luchero-pestilla Bandidos con pasas, alegría tía, con sus tradiciones, guarano-pestilla Bandidos con pasas, alegría tía, con tu Juan viejo Bandidos con pasas, alegría tía, con tu mamas y видели Subtitulado II Duhadamente con pasas, alegría tía, con sus tradiciones, sell lettores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!